Es que tú tienes un no sé qué, 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 qué Que me nubla la mente en un dos por tres Aunque te quiero evitar Yo siempre vuelvo a caer Es que tú tienes un no sé qué, 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 qué Que me nubla la mente en un dos por tres Aunque te trato de evitar Yo siempre vuelvo a caer De nuevo en esta habitación Más que deseo es adicción Tenerte así me encanta Dime cómo se aguanta Las ganas de estar encima de ti Bueno, la verdad empezamos a hablar por las redes sociales Y luego nos pusimos de acuerdo para juntarnos Y nos juntamos en Argentina Y al día siguiente nos metimos a grabar en un estudio Los demos que Al ya nos había mostrado antes Y que nos encantó Y ahí nació Darumas Había una química Era como si ya nos hubiésemos conocido de toda la vida Justamente nos llamamos así Por el Darumadol que es el amuleto de Japón Que representa la perseverancia El luchar por tus sueños Y nosotras cuando Al nos contó del Darumadol Nos sentimos identificadas con ese nombre Y el significado Entonces decidimos agregarle una S a Darumas Y nos llamamos Darumas Es un símbolo de la perseverancia Y creo que como músicos Siendo músicos Nos intensificamos mucho con eso Trabajamos en una industria Sí, muy difícil Una industria de arte, ¿sabes? Siempre va a estar difícil Pero lo que siempre hemos hecho Es luchar por nuestros sueños Y aquí estamos Darumadol tiene algo muy particular Que es que siempre está como de pie Sin embargo, no trae ni brazos Ni piernas Pero cuando se cae o algo Siempre queda firme Está hecho de una manera en la que siempre queda firme Y eso es algo que me identifico mucho Como decía Ceci recién Nosotros somos músicos Y estamos como, no sé Aprendiendo un instrumento Por ejemplo Estamos años y años estudiando Y preparándonos Y hay que persistir en eso Y uno no ve los resultados tan rápido Entonces es como pasar Persistir a eso Y los obstáculos también Por eso la conexión con esta idea De que el Darumadol se cae Lo pueden patear Se puede caer Y siempre termina cayendo De un modo que se queda firme La llamada es mi canción favorita Desde que la escuché Dije, wow Esta es mi favorita Y me encanta Porque empieza así Súper tranqui Da como ese vibe reggae Así bien tranqui Y después pasaba un gospel Que es obra de esta chica aquí Grabó 40 voces O sea 40 voces quedaron Pero en total Fueron 100 mil tal vez No sé Grabó así un montón de armonías Y después yo y ahí Nos sumamos en el sitio Grabando como las otras Que se yo Y después al final Cada una tiene su propia Su propio solo Y estamos ahí Las tres juntas ahí Cada una con su protagonismo Y no, es increíble Y en vivo Dios mío La revivimos Era uno de nuestros sueños Por tocar en Rock in Rio Y con muchas ganas también De conectar con el público Allá en Brasil Es una gran gran exigencia Porque ellos tienen Siempre digo lo mismo Pero tienen un oído Tan increíble Tan musical Que uno no puede ir ahí A improvisar O hacer las cosas a medias Tenemos que prepararnos Y estar pero 10 puntos Para estar a la altura De las circunstancias Así que sí Estamos súper nerviosas Pero ensayando mucho Y practicando mucho Para poder Estar ahí Y disfrutarlo En vivo Somos una banda Más completa Somos cinco Tenemos baterista Tenemos DJ Tecladista Y nada Todas mujeres Ahí al frente Cada una con su instrumento Y divirtiéndonos Nos sentimos como muy agradecidos Que capaz podamos abrir Esa puerta para otras mujeres Que quieran tocar Que quieren cantar Que quieren ser una banda Como en vivo No hay Yo creo que No es que no hay Pero faltamos Bandas en vivo Que hoy en día Es más como electrónico Cosas así Pero esperamos que Podemos abrir Esa puerta Para otras mujeres Que quieran tocar en vivo Y también Que quieren Estar de En esa parte de atrás Como productora Ingeniería de sonido Como se dice Directores musicales Toda esa parte de atrás Que estamos Haciendo nosotras Sí Esperamos que Podamos abrir Esa puerta Para otras chicas Que quieran Que quieran Hacer ese rol Hola amigos Nosotras somos Darumas Y les dejamos invitados A cada uno de ustedes A disfrutar De nuestro álbum Que está disponible En todas las plataformas Como Darumas Y escúchenos en Radionica.rocks Música Música Música